¿Cómo está Cerro Porteño? ¿Cómo está el ciclón? Bien Bruno, ahora mismo almuerzo del plantel en el hotel en Santa Fe, previo ya al descanso y posterior salida rumbo al estadio de Colón de Santa Fe, donde hoy a las 18 de nuestro país va a disputar el partido ante Colón. Son 45 minutos aproximadamente con custodia policial de viaje de vía terrestre entre el hotel donde se encuentra Cerro Porteño y el estadio de Colón de Santa Fe, donde se va a disputar el partido de hoy. Es decir que aproximadamente a las 14, 14 y 20 aproximadamente en nuestro país estaría ya partiendo Cerro Porteño rumbo al estadio donde se va a disputar hoy el partido definitorio. El partido de ganar Cerro Porteño clasifica a los octavos de final de Copa Libertadores de América con un equipo que prácticamente está definido para Francisco Arce. Ayer ofreció una conferencia de prensa allá en suelo argentino donde más o menos tiró pistas sobre lo que va a ser el equipo titular de Cerro Porteño esta tarde. ¿Y cuál es esa pista? ¿Cuál es esa pista? Lo de la línea de tres en el fondo y utilizar dos carrileros. Alberto Espínola en reemplazo de Alan Benítez que no viajó. Por ese sector ingresa Carlos Rolón para formar esa línea de tres defensores con Patiño y Alexis Duarte y por izquierda la presencia de Alan Rodríguez. En algún momento le preguntan lo que ayer planteaba Bruno como incógnita. ¿Quién va a cumplir la función de Rafael Carrascal que está ausente por suspensión o acumulación de tres tarjetas amarillas? Y la respuesta de Francisco Arce fue bastante llamativa afirmando que no tiene otro futbolista con la característica de Carrascal y que el que va a jugar tiene características totalmente diferentes a la del colombiano. Con esto Cerro, ¿cómo arranca? Jan Fernández en el arco, Carlos Rolón, Juan Patiño y Alexis Duarte en la línea defensiva. Los carrileros por derecha Alberto Espínola, por izquierda Alan El Coyote Rodríguez, el doble seis Ángel Carroso Lucena junto con Robert Pirina Mota, Claudio Aquino como media punta y los dos referentes. Fernando Romero y Marcelo Moreno Martínez, la probable alineación de Cerro Porteño. Perfecto. Bueno. Juanma, volvemos más tarde, sí, para tener detalles con respecto a Cerro, el partido de Colón-Cerro para analizar acá con los compañeros en la mesa, ¿sí? Cómo no, estamos atentos, Bruno. Bueno, un abrazo.